qué es lo que hay mi gente bienvenidos una vez más a marlon reacciona la verdadera pan para haciendo reacciones tú sabes ya que estamos regalando una gc phone runner por si tú quieres regalarte o quieres tu auto premiarte esto solamente tiene que suscribirte este canal y esto puede ser tuyo no hay excepción de personas cualquiera se lo puede ganar solamente tenemos que llegar a 2500 suscriptores y esto es ilegítimo y aparte de esto tenemos muchísimos premios más así que sólo pendiente a todo lo que voy a adelantar sigue como marlon smith sin ninguna de las vocales y está pendiente que estamos regalando muchas cosas hoy vamos a reaccionar una canción del alfa el jefe con par de gente maya y si el lm se lo cha yo un gatillo el psico cario yo me la manteca de cacao una canción que digamos lo que yo no lo escuchamos mucho en la calle aquí en nueva york pero dice que está pegada dicen que está pegada dicen que está pegada en nueve días tiene 6.7 de millones para tener 6.7 de millones alguien tuvo que haber escuchada alguien tuvo que haber escuchado esa canción para tener todo eso vio vamos a ver que lo que con la canción como es un poquito larga dura cinco minutos vamos a reaccionar verso por verso a ver que lo que si está bueno si está malo a veces el vídeo está bueno perspectiva de lo que uno puede ver vamos a ver no busca por otro lado que todito la marca o yo soy el único que mueve la manteca de cacao la manteca de cacao la manteca de cacao la manteca de cacao yo soy el que tiene la manteca de cacao primero es que esa canción está muy el alfa o sea suena muy el alfa de todos lados me entiende esa canción suena alfa por todos lados el mismo ritmo que hace chael y el alfa y montó par de gente más vamos a ver cómo van los otros artistas porque lo del alfa ya no me sorprende mucho porque sigue siendo para mí sigue siendo lo mismo el vídeo está bacano él tiene uno verso heavy psicópata el bota duro por el más de lo mismo me entiende vamos a escuchar que lo que con los demás la manteca la manteca que llegó por el iguero y los tigueres están redieperando con los calderos la manteca la manteca que llegó por el iguero y los tigueres están redieperando con los calderos la manteca de cacao que llegó por el iguero haciendo referencia como si fuera algo de muy súper paciente verdad la manteca de cacao eso es lo que se está refiriendo como algo ahí en la canción pero a lo mejor tiene un segundo como ese segundo significado como que la manteca de cacao soy yo lo mismo que él siempre dice que yo soy el mejor soy aquello soy esto vamos a seguir escuchando a ver si me sorprende hay dos richard miller que son carísimos pila de cuartos los tigueres están redieperando con el caldero o sea que llegó la manteca de cacao vamos a ver quién va a tirar el verso si el alfa o john fresco con miedo agarro un kilómbulo lleno de agua cuando me devuelve al doble se va la guagua cuatro hoy aprendí al mismo tiempo el bicarbonato corta para no perder tiempo el chef que yo más adoro me gusta porque queda duro y blanco inodoro por culpa de lo químico yo paro tp tp el mundo quiere que mi cerebro se lo empreste porque se está refiriendo de drogas literalmente ya eso es hablando de cosas ilícitas se está refiriendo de eso que la lío con bicarbonato que no me importa echarle agua como que no le paro a mí me gusta así y no tengo miedo a perder dinero talento aquí tiene cualquiera es tener la bacanería de mover la piedra y la vela los culo de novela mezclando la grasa lo que el café se cuela es que yo a meterle mano me busca todos los millones se revuelcan los gusanos en sí hasta ahora mismo la canción no me da ninguna nota bacanísima no estoy diciendo que esté mala pero no me da una nota bacanísima bacanísima no me la da porque está igual va un minuto con 26 solamente acaba contado el alfa y la canción dura cinco minutos ya tú sabes lleva casi más de lo que le toca la manteca de cacao la manteca de cacao la manteca de cacao la manteca de cacao la manteca el diablo la manteca de cacao cuenta mantecate que acaba que hay la manteca de cacao la manteca al coño vale 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 pensaron que estaba quitado y yo me gusta algo diferente algo nuevo me gusta y me gusta me gusta si fue cún y que cocinó el trabajo está asegurado o sea cún y el tigre de broma me gusta el verso diferente que ya el alfa me tienes alto en verdad con la con el mismo ritmo duro madera más de lo que le tocaba haciendo lo mismo con la manteca de cacao la manteca de cacao la manteca de cacao álvaro 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 ok 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 ahí sí cambió algo ahí cambió un poquito la canción porque metió un ritmo diferente otro color escuché otro color creo que se dio un fresco y un gatillo un gatillo si yo un gatillo le metió otro con la canción porque ya lo que el alfa la canción del alfa y el ritmo del alfa no lo sabemos y estamos altos de eso no vamos diciendo que sea malo pero estamos altos de lo mismo me entiende gente que tienen que dar un descanso un descanso y el alfa tiene que descansar en ese tipo de cosas mejor sal de último alfa porque en esa canción no te escuché súper bacano no me gustó nada pero tiene seis millones de views está haciendo dinero está haciendo diligencia o sea que está haciendo algo bien que a mí no me guste personalmente algunas canciones de él no significa que él está haciendo la cosa más le haciendo la cosa bien porque está funcionando ahora yo un gatillo le metió un saoco diferente y se escuchó diferente el tema y lo dio vamos a decir que le puso un poquito más de peso al tema me entiende porque rápido algo diferente no fue como una bofín ya no fue esto que yo estoy tú entiendes como nada de eso él le metió un rapeo que le hacía falta vamos a ver qué es lo que con chelo chá que chelo chá le va a meter otro flow que estamos altos de chelo chá también porque chelo chá tiene mucho tiempo nos gustaría que hagan las canciones ya esa gente que son viejos talentos nos gustaría que hagan las canciones ya que le han funcionado como que hagan lo que funcione olvídense del mundo no quieren estar pegando tanto porque como que como que ya no conocemos tanto tú entiendes como que ya tenemos tanto de ellos que a veces nos queremos como voz frescas y no estoy diciendo que sea malo por eso pero si te bajo el ca en el carro tengo soga el verso del tabacano también no le preste mucha atención fijo ahí no le preste como estaba escuchando que no fallara estaba viendo los fallos realmente no estaba viendo los positivos sino lo negativo a ver que lo que va a fallar me entiende pero el fallo en el fallo ahí no había fallo no le encontré fallos la cadena el verso de él no le encontré ningún fallo sea que está bueno pero que te muera tú y que viva la droga ahí me gustó esa duró un ratito para llegar tú estás al lado que el toto de una sirena la sirena está en la manteca de cacao pero no blanquea la piel ok ok me gustó ese me gustó esa la manteca de cacao pero no que la piel tú sabes que hay una manteca de cacao que toda la pone la cara para la mancha y eso lo que hace que te limpia y te pone bonito y vaina y está hablando manteca de cacao pero no te pone blanco o sea que están hablando de droga al final es de la lente y de los cueros también frío con el alfa de pa ya no hay más reten a usted de mismo fue que se le fue la bulla ya tengo dos años grabando de la pezuña gracias dios que me dio talento para que yo fluya que el brujo no es de nada pero cuidado si te empuña tengo la receta de un cangrejo porque cuando se dan una raya en la nariz yo se la pelo aguanta porque están hablando tanto de droga que esta gente se están como que son los maduros culo que más venden y más vaina ni siquiera están metiéndole el doble sentido a la vaina como que ellos son lo que lo más duro lo más lo más que venden droga eso es tan falso que no están rapeando algo realmente del corazón no están tirando algo realmente que sienten están tirando algo por pegarlo por tirar lo que sea y como que al fin y al cabo lo que si hablamos de droga vamos a decirlo claro así si hablamos de droga eso no tiene nada de beneficioso tú entiendes y está dándole como tanta promoción están haciendo como tanta vaina como que si eso eso está bacano si eso no está bacano nada entiende tienen que buscarle por lo menos la manteca de cacao buscar un doble sentido la vuelta que caiga la manteca de cacao que son compare con la manteca de cacao digámoslo así salam la manteca de cacao es una cosa pero la manteca que de lo que estamos hablando es otra cosa y al final tienen que buscar un doble sentido porque como que están hablando como que son los más tiguerones aunque tengan amigos que consuman ese tipo de cosas ustedes no lo son me entiende y hay que bajarle a eso si me caiste mal que se cortan los venezolanos sigo siendo la tendencia sin mamá solo fulano y la modelo en los vídeos con polvo la maquilla ok yo creo yo creo que este es el psicocario porque yo yo gatillo fue el otro jaysel chelo chella cantaron falta yo mel y psicocario y este menor que está aquí tiene que ser psicocario obligatoriamente vamos a ver que lo que con el verso de los halites psicópata porque la oportunidad así no se pueden pisotear manito ahora ando con el jefe y me sacaron la licencia los palomos de macocos yo lo dejo de merced ustedes se pusieron bruto no saben la inteligencia pero que él está rapeando ahí ya lo que pasa es que en el vídeo él no está hablando porque ya está rapeando ahí diablo que huevo diablo pero por qué este tipo rapea así como tan tan feo mano no no me motiva realmente no me ha motivado nada para decir está duro está bacano está diferente no me ha motivado literalmente no me ha motivado para nada eh nada, 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 nada yo lo dije que le dan en nebre la fila ha dado vuelta como que dan en nebre seca la manteca, la manteca de cacao seca la manteca, la manteca de cacao la manteca, la manteca, la manteca de cacao este tipo de voz de este chamaquito del psicocario si le hace una canción solo creo que la pega más que metiéndose en este tipo de canciones porque uno que tenga una voz tan tan agresiva así como tan ápera no se puede ligar con voces que son finas o gente que ha pegado muchas canciones o qué sé yo tiene que tratar de buscar a la gente que él pueda caer heavy porque como que tú puedes salir opacado por otro tipo de voz, ¿me entiendes? y al fin y al cabo yo siento que esta voz o no la pusieron en el lado correcto o qué sé yo porque como que no no lo veo bacano en verdad yo lo veo como si fuera algo que está ahí por está ahí porque te estamos ayudando pero no está bacano realmente no está bacano para nada como que si yo me lo he decisión diablo por esto estoy que eres y canta, vale El verso fue poquito, chiquito No fue tan grande, no le dieron tanto la oportunidad En esta vuelta, pero el verso fue preciso ¿Tú entiendes? Como que fue bueno Mataron a Pablo Cobar y la manteca me la mandaron Como que fue bueno el verso Fue jocoso, tuvo ritmo, ¿me entiendes? Pero ese psicocario, manito En esta canción no ocupo heavy Y mala mía, ¿eh? Si estoy siendo muy cruel, mala mía La manteca, la manteca, la manteca La manteca, la manteca La manteca, la manteca, la manteca La manteca, la manteca, la manteca La manteca, la manteca, la manteca Ahí lo único que está caro ahí son esos relojes Esa cadena Pero hoy en día Eso que está ahí No hace que las canciones sean mejores Lamentablemente Lamentablemente, ese reloj que está aquí Ese otro reloj que está aquí Que son Richard Miller, los dos Que ahí entre los dos vamos a decir Que hay un millón y medio de dólares Pila de cuartos La cadena, ponle que hay 300 mil 400 mil, 500 mil dólares Ponle La ropa, ponle que tiene 5 mil dólares Nada más en este abrigo que está aquí En el gorro Ponle que los anillos Tenga 400 mil dólares también ¿Cuánto van? Vamos a decir que hay 7 millones de dólares Encima de él ahora mismo Pero no hace canciones mejores Lamentablemente El dinero En artículo No hace que las canciones Suenen más bacanas Claro Eso le da un plus Bacanísimo a los videos A la vaina Pero también hay que hacer un video Psicópata Para que esas vainas Se vean bacanas ¿Me entiendes? Una inversión tan bacana No hace que la canción Suene tan bacana Pero la canción Tiene su gente ¿Por qué? Porque hay par Es una estrategia bacana Tú le pones par de gente Que tengan su número Par de vainas diferentes Sube tus canciones Esos fanáticos Que siguen eso altita Van a caer Estratar también Van a seguir la canción Van a ver la canción Y en 9 días Tiene 6.7 millones de views Por el fin Vamos a leer un poco los comentarios A ver si está bacano O es un disparate Vamos a ver Si yo estoy hablando mierda O la gente Están hablando Cosas positivas o no ¿Quién extraña Los temas durísimos Que hizo el Alfa Tiempo atrás Temazos O sea, está hablando De que los temas anteriores Estaban más bacanos que ahora Vamos a buscar algo al azar No quiero decir cualquier vaina Mira, cierro los ojos Aquí me quedé Vamos a ver Live Los hondureños Que apoyan al Alfa El jefe O que gente internacional Lo apoyan muchísimo Se la dan al Alfa Eso es bueno Eso es muy difícil lograr Que la gente de otros países Que la gente de otros países Te la den a ti Por la música que tú estás haciendo Vamos a darle un chismapazo aquí 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 los que le encantó El verso de Yace Ok, perfecto Puyita para Rochi Diablo, qué duro De ese tema Le gustó Hay mucho positivo ¿Por qué de tal manera Amor Dios al mundo Que ha dado a su hijo unigénito Para que no se pierda Más tenga vida eterna Es algo de la Biblia Vamos a leer dos más A ver si están positivos O negativos Nada más que echar uno positivo Uno negativo Vamos a ver Gente de Yacele Te estoy diciendo Gente de Yacele Aquí todos lo quieren a la sumar Por eso no tiene nada que ver con eso Diablo, ese tema aprende de verdad Cuando entra psicocario Ok Hay gente que le gustó La parte de psicocario Que dije que no El verso de él no está de nada Pero la voz de él está bacana Para hacer su música solo Pero ahí para mí no cayó Para mí no cayó en nada Ahora entiendo Porque el alfa Dice Acoro conmigo Para que te haga millonario No está hablando nada del tema Pero tal O sea, vamos a leer uno más Vamos a leer uno más Uno más Que estés refiriéndose al tema directamente El que entró más duro Fue psicocario 42 para el mundo Bueno, hay muchos fanáticos de psicocario Veo que tiene una fanática bacana Yo digo que él no debió ponerse en ese tema Por más que sea con el alfa Porque al fin y al cabo Se vio por abajo Y él tiene que verse por arriba En el video no cantó Cuando tiene que cantarlo La canción por un lado Y él callado Y que bailando Que si o qué Pero él puede hacer lo mejor Porque le dieron el break Le dieron la oportunidad Para que siga matando Heavy Y rompiendo Heavy Esto fue Marlon Reacciona No quiero indagar mucho Para tampoco irme tan lejos Porque ya son un diablo 16 minutos la creta Sígueme en mis redes sociales Como Marlon Smith Sin ninguna deuda Y se acabó aquí ya